y vamos con la última propuesta de maquillaje para fiestas en este caso sería para Nochevieja que la tenemos a la vuelta de la esquina ella es Estela que ya se prestó como modelo para hacer un estudio de cejas y hoy vamos a hacerle un look completo como veis empiezo con un eyeliner en gel, este es Mesopotamia, es un marrón muy oscuro es de Nars, lo trabajo con la brocha de Bobbi Brown es una brocha de pelo natural pequeñita para aplicarlo y ahora lo difumino con la de Nars es una brocha también pequeña pero el pelo es un poco más suelto y es un poquito más grande que la otra nos va a ayudar a difuminarlo y como veis lo estoy poniendo por todo el párpado móvil como si fuera una base de ahumado antes de esto no habré puesto primer porque el eye paint o el eyeliner en gel que estoy utilizando ya es de larga duración entonces no necesitamos ninguna base tendremos que ponerlo directamente sobre el párpado como he dicho que estoy haciendo una base de ahumado también lo voy a aplicar con la misma brocha de antes con la de Bobbi Brown, la pequeñita en toda la línea de la pestaña inferior y ahora con la misma brocha que hemos utilizado antes por arriba vamos a hacer lo mismo pero por abajo vamos a difuminar la línea de las pestañas inferiores y ahora con la misma brocha pequeñita volveremos a poner eyeliner en gel en lo que es el extremo del ojo para conectar bien la línea superior con la inferior y hacer el ojo mucho más grande como veis ahora los movimientos son hacia afuera para rasgar la mirada y veréis que cuando ella mire de frente el ojo ya está rasgado y se ve la mirada mucho más amplia el otro ojo obviamente lo hemos trabajado de la misma forma y ahora veréis que parece que ya lleve un ahumado hemos creado una base de ahumado ahora la cámara dejó de grabar pero bueno, vuelvo a repetirlo estoy poniendo un eyeliner, el mismo eyeliner que he utilizado antes en el tono marrón, ahora en dorado es Iscandares de Nars tiene larguísima duración y lo estoy aplicando con una brocha plana en el párpado móvil entero encima de lo que había hecho ahora pongo la sombra Alhambra que es una sombra como veis dorada que tiene muchísima muchísima luz con lo cual llevará tres texturas en el ojo dos eyeliners en gel y encima una sombra en polvo nos aseguramos la duración total del look vamos hasta las tantas de la noche ahora aplico una sombra mate esta es de la paleta Naked 2 de Urban Decay y la aplico con una brocha de difuminar en todo lo que es la cuenca para que haya una transición del color y no se vea un corte ahora aplico sombra dorada es la misma que he utilizado en el párpado es Alhambra de Nars con una brocha pequeñita que difumine bien la aplicamos en toda la línea de las pestañas inferiores para dar luz a esa zona y vamos con el negro esta es una sombra mate de la paleta Naked 2 de Urban Decay igual que la sombra de transición utilizo las mismas brochas que he utilizado antes con el eyeliner en gel la pequeñita de Bobbi Brown y la de Nars en forma de boli previamente las habré limpiado con un clines las hemos limpiado pero seguimos con las mismas brochas la aplico en la parte exterior del ojo la sombra negra y con esta brocha difumino lo repito dos veces para conseguir la intensidad deseada y voy a reforzar toda la línea de las pestañas con la misma sombra negra bien pegadito a las pestañas para conseguir un efecto ahumado volvemos a difuminar para que no se vea ningún corte porque el ahumado ya sabéis que no lleva líneas lleva simplemente una transición del color y va degradado desde la pestaña que se verá el tono más intenso hacia la ceja va perdiéndose el color igual que la línea superior vamos a hacer la inferior con la misma sombra negra y con la ayuda de la brocha más pequeñita voy a marcar o voy a intensificar la zona de las pestañas inferiores y vuelvo a difuminar como veis todo el rato es lo mismo pongo difumino, pongo difumino y este movimiento considero que es importante porque muchas lo hacéis para adentro entonces os cerráis el ojo yo como habéis visto lo he hecho hacia afuera ahora vamos con la línea interna del agua en color negro por supuesto para darle la máxima intensidad al look vamos a hacer la del agua la inferior tanto como la superior que ahí la estáis viendo y por último aplico eyeliner líquido este es negro lo aplico bien pegado a la pestaña como podéis ver y rápidamente cogeré una brocha y lo difuminaré porque no quiero que se vean líneas como os he dicho antes tiene que estar todo difuminado conecto la línea superior con la inferior y lo rompo con la brocha aplicamos la máscara de pestañas este es un movimiento que nos había enseñado en otros vídeos se trata de coger la pestaña desde arriba ponerla justo encima de la pestaña e ir girando la máscara para que coja y tu pelo el pelo de la pestaña penetre realmente en el cepillo y se impregne del producto luego peinaremos de la forma normal por bajo la separaremos bien con movimientos de zig zag y estará lista y vamos a la piel que en este caso la voy a hacer después porque al trabajar con sombra negra si me caía un poquito se mancharía la piel con lo cual siempre es mejor hacer primero el ojo y luego trabajar la piel Estela tiene una piel realmente bonita el único problema que tiene es que tiene manchas tiene hiperpigmentación perdón en algunas zonas entonces hay que utilizar una base bastante cubriente con ella y luego darle un extra de cobertura en esas zonas con el corrector ahora veréis estoy trabajando la piel con la Sheer Glow que es la base de maquillaje de Nass por excelencia es mi favorita la aplico con las manos desde el centro del rostro y la difumino hacia los exteriores intentando que en el óvalo o en el contorno prácticamente no quede producto la recomendación de esta base es aplicarla con las manos así que yo os recomiendo que pongáis un poquito en el dorso de la mano y con los dedos la calentéis y vayáis aplicándola se funde mucho mejor que con brocha ahora vamos a por el corrector este es el Ryan Creamy de Nass en el tono Ginger es un tono que la gente lo ve y piensa que es oscuro pero corrige muy bien y más cuando la ojera es pronunciada y en este caso la manchita que tiene Estela necesitaremos un corrector del mismo tono de su piel lo ponemos por toda la zona de la ojera lo fundo con la Setting Brush de Real Techniques en este caso no utilizo la de Zoeva porque es más compacta y voy a utilizarlo por toda la cara con lo cual quiero una brocha un poquito más un poquito más grande que difumine mejor lo aplico como veis por el centro de las mejillas ahí ya no se aprecia prácticamente la mancha pero desde cerca sí que se le seguía viendo igual que en la frente así que damos un extra de cobertura con el corrector a mí este corrector veis que lo utilizo mucho y es que me tiene enamorada no es por cómo corrige la ojera que la corrige muy bien pero sí que es verdad que si no tienes la zona hidratada puede que te marque un poco las líneas al final del día pero como corrige la piel me parece una auténtica maravilla además veis que ilumina deja la zona súper iluminada no es evidente da luz me parece perfecto es un corrector perfecto para la piel y por último vamos a corregir las dos manchitas que tiene en la frente lo seguimos fundiendo con la misma brocha con la que lo hemos trabajado todo y nada como veis Estela tiene una piel fantástica que con un buen sistema de corrección luce muchísimo para el contorneado del rostro cojo los bronceadores de Chanel es un producto en crema utilizo la misma brocha que he estado utilizando la he limpiado previamente con un Kleenex pero sigo con esta brocha porque es que es realmente muy precisa y para contornear en crema me va a venir fenomenal porque es sintética utilizo los bronceadores en crema porque ella tiene una piel muy fina seca y quiero seguir dándole ese punto de jugosidad y no matarla o quitarle el efecto glow con mucho polvo en fin el contorneado como siempre lo hacemos justo por debajo del hueso del pómulo de nuestro pómulo para hundir esa zona ópticamente y que el hueso quede más elevado o más definido también he trabajado antes como habéis visto un poquito la zona de la frente en su caso la sienes porque ella tiene una frente muy cortita que no hay que acortar aún más con un bronceador o con un producto oscuro ahora hago los laterales de la nariz y también la base para definirla y estrecharla un pelín y por último haré la mandíbula que sabéis que a mí me encanta definirla lo sello todo con los reflectings sueltos con la ayuda de la brocha de polvos de Real Techniques que es mucho más gruesa y parece realmente yo la trabajo como una borla a presiones para sellar y que no se mueva nada y al matizar como hemos perdido un pelín la intensidad del producto en crema bronceador doy un toque pero muy muy ligero con los polvos la una los aplico en la misma zona y de la misma manera que he aplicado el bronceador en crema de Chanel es simplemente por reforzar definimos la ceja con un producto en crema es un fijador con color Estela nunca se maquilla las cejas y no quería verse rara con lo cual elegí un tono rubio o un castaño claro muy parecido al tono de su pelo y como quiero que el protagonista del look sea el tono dorado el colorete elegido es Luster es un melocotón pero tiene un acabado dorado además da muchísima luz lo aplico con la brocha y achillo y queda perfecto queda en armonía con el look y por último para el labio como el ojo lo lleva tan definido o tan marcado tan intenso y ella no suele maquillarse mucho creo que ya es bastante he aplicado un brillo dorado es un gloss es Greek Holiday y encima le voy a poner un punto de orgas este efecto no lo había probado nunca y la verdad es que me encantó pones el gloss y ahora te aplicas un pelín de orgas es eso que llevo en la mano es orgas el fluido el iluminador líquido y lo aplico encima del gloss que ya había puesto con la ayuda del dedo como estáis viendo y le da ese efecto metálico al labio que vamos el resultado me parece súper bonito con lo que me queda en la mano en vez de limpiarme voy a ponerlo también encima del pómulo como efecto final como punto glow en los pómulos este es un producto muy versátil ya que lo podríamos haber mezclado también con la base de maquillaje para darle más luz al conjunto del rostro pómulos como habéis visto labios podéis hacer lo que queráis con él y el efecto siempre es transparente pero como un efecto un acabado metálico por tanto esta es mi última propuesta como look de noche vieja es un look que creo que si lo hacéis dos o tres veces antes en casa os saldrá perfecto me parece elegante me parece bonito y seguro que llamaréis la atención y nada este era el vídeo de hoy espero que si os ha gustado me dejéis las manitas arriba también los comentarios nos vemos vía redes sociales por supuesto os agradezco que lo compartáis y ya me despido hasta 2015 un placer haber compartido parte de 2014 con vosotras un beso y ya nos vemos y ya